Repito que por eso nuestro sindicato empezó la lucha fundamentalmente ante esta crisis económica, ocupando los bancos, ocupando las tierras, y dijimos realmente que íbamos a ocupar las tierras ya de manera permanente, no de simbólicamente para denunciar, sino permanente. Y en el 2012, el 4 de marzo del 2012, en Somonte, que está aquí la compañera Lola de Córdoba, la responsable nuestra provincial, se ocupó Somonte, y llevamos con ella creo que son 18 meses ocupando esa finca ya, intentando que le dé trabajo a una comarca que tiene cerca del 50% de paro. Y después ocupamos también la Turquilla, una finca que está gestionada por los militares, solamente tienen cuatro caballos y algunos borricos, pero no tiene ninguna utilidad social la finca, y la ocupamos. De allí nos expulsaron, nos echaron, y ahora nos piden 400.000 euros de fianza, 400.000 euros de fianza por haber ocupado una finca pacíficamente, por haberle dicho al gobierno que dé puesto de trabajo, por haberle dicho al gobierno que la ceda a los ayuntamientos o a las cooperativas para crear riqueza en la zona. Pues por ese delito, por esa osadía de ocupar una finca pacíficamente, ahora nos piden cárcel y nos piden 400.000 euros de multa. Y nosotros le decimos al señor Rajoy, no nos manda usted guardas civiles, señor Rajoy, mandan usted peritos agrícolas, ingenieros agrícolas, que nos ayuden a hacer los proyectos, porque nosotros lo que queremos es acabar con el paro, igual que usted dijo en la campaña electoral, que fue una gran mentira. Queremos acabar con el paro, y por eso hacemos esas incursiones y hacemos esas peticiones en la Turquilla. Y también hicimos el año pasado las marchas andando por las distintas provincias, para alertar a la gente, para concienciar a la opinión pública, para que la gente sepa realmente lo que está ocurriendo, para que no solamente tengan la versión de la televisión o de la radio, o de los tertulianos, de los voceros de la burguesía, sino que tengan también el mensaje del pueblo, de la gente que lucha, de la gente que pelea, de las alternativas, de las propuestas. Y eso causó realmente un impacto en la sociedad. Igual que el año pasado, cuando ocupamos simbólicamente el Carrefour y el Mercadona, para sustraer artículos de primera necesidad. Según la Cruz Roja, había nuevos artículos, que son los que necesita la población, que son la galleta, que el arroz, que son los frijoles, que el aceite, que la leche, que el azúcar, que la harina, etc. Nueve artículos de primera necesidad. Y fuimos al Carrefour y al Mercadona, para demostrarle a la opinión pública, para denunciar ante el pueblo que hay 400.000 familias, que todos los miembros están en paro en esta tierra. Para denunciar que hay 350.000 familias, que ninguno de sus miembros cobra absolutamente ninguna prestación social. Para denunciar que han echado a la calle 86.000 familias de sus casas con el tema de los desahucios. 86.000 familias. Para denunciar todo eso. Por eso ocupamos el Carrefour y el Mercadona. Nosotros no somos ladrones. Porque nosotros nos robamos. Nosotros denunciamos. Y el que roba, lo hace alguna vez de noche. Y ellos lo hacen de día, con sus corbatas, y en esos grandes despachos, y en esa alfombra que ellos tienen. Ellos lo hacen de día. Otros lo hacen de noche. Pero nosotros ni de noche ni de día. Queríamos denunciar eso. Y se levantó un debate en la sociedad. Incluso el Carrefour y el Mercadona anunciaron que los artículos que se estaban echando a perder o que caducaban, iban ahí con tiempo a los bancos de alimentos para que no se echaran a perder. Incluso conseguimos, más que Rajoy, crear 250 puestos de trabajo. Porque el Mercadona, inmediatamente el Carrefour, contrataron a 250 guardas jurados. Por lo tanto, creamos incluso más puestos de trabajo que ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!